Buenos días, bienvenidos a la sesión 2 de Tortura. Bueno, los que vinisteis a la charla de la teoría ya visteis un poco ayer por tiempo libre. Bueno, visteis algunas cosas que es investigación pura y dura, pero hay gente en el CSIC o en el Instituto Español de Oceanografía que son técnicos estadísticos y se dedican. Normalmente, en el Máster de Biostatística, que es en la Universidad de Valencia, siempre alguno acaba encontrando algo en algún sitio de esas. Ahora mismo tenemos un chaval que estaba allí en Vigo, en la sede de Vigo, y ahora mismo lo han fichado para irse a Portugal. No solo hay Big Data, vive el hombre. Voy hasta a comer. Ahora, si os gusta más el rollo empresarial y tal, por lo menos que tengáis una visión. Una parte importante vuestra va a ser la formación de colorado que hagan. Bien, sea a nivel de plataformas online o bien sea a nivel de plataformas online. Si es cierto que va a ser o no, pues solo se oye la misma palabra. Que si Big Data, las las hayas... Pero al final todo esto es un poco lo mismo que yo digo. Ellos lo llaman clasificación no supervisada, clasificación no supervisada, clasificación profunda y tal, y al final son métodos muy similares. Bueno, retomamos. Acordaros que veníamos hablando de métodos clásicos y lo último que vimos, ya con gente desesperada mirando el reloj, era el suavizado exponencial. Y acordaros que el suavizado exponencial, un poco lo que venía es a decir, oye, mis predicciones futuras dependen mucho o poco de mis predicciones pasadas. Y entonces decíamos, mira, aplicamos este método, que es una ecuación recursiva. Si tu alfa es muy grande, eso quiere decir que quien más manda es justamente lo del día anterior. ¿Por qué? Porque si miráis un alfa, por ejemplo, 0,8, quiere decir que lo que ocurra hoy influirá mucho en lo que ocurra mañana. Y lo que ocurrió ayer tiene peso, pero es que lo que ocurrió hace tres días prácticamente ya no tiene peso en lo que va a ocurrir. Son procesos con muy poca memoria. ¿Vale? Esto se asimila más, este tipo de procesos, digamos un poco, al comportamiento, por ejemplo, de la bolsa. Si en vez de días lo hacemos a minutos, pues hay procesos de Machine Learning que se han utilizado el suavizado exponencial simple, pero aplicado a segundos. ¿Vale? Pensad que si esto en vez de días lo aplicáis a segundos, pues podría ser una forma, vais analizando cómo es el comportamiento de una acción en los últimos no sé cuántos minutos. Y también podéis tener una serie muy grande, porque dices, no, días, tal, horas, ya, ya, pero si tú analizas los primeros 30 minutos, imaginaros que nosotros tenemos mediciones, digamos, cada 5 minutos de una serie. Pues a las 2 horas ya tenemos una cantidad de datos razonable para empezar a trabajar. ¿Vale? Lógicamente, cuando tengas pocas, ¿no? Pero ya es el modelo del día anterior. ¿Cómo te raste? ¿O cómo ha cerrado otra bolsa? Mientras que si el modelo que le aplicamos es con un alfa pequeño, ese alfa tan pequeño, lo que va a hacer es que el peso se va a repartir de forma muy suavizada, muy poquito a poco. Es decir, si influye la de ayer, o sea, hay una parte grande de aleatoriedad, pero al final si sumáis, 0,2 más 0,16, más 0,12, más 0,10, sí que aporta bastante información, ¿vale? En los últimos días. No tanto el último día, sino es un comportamiento. ¿Ves? Podríamos decir que aquí lo que estamos diciendo es, oye, lo que pase hoy, sí, vale. Influyen, pero influyen todos, la tendencia, ¿vale? Es un poco la tendencia. Alfa pequeñito, más o menos te da la tendencia. Mientras que este alfa grande te dice, oye, lo que ocurrió ayer es muy importante. Antes de ayer, bueno, algo, pero ya tres días atrás, olvídate. O sea, hace 15 minutos, olvídate lo que ha ocurrido con este valor de bolsa, porque esto ya es lo que ha pasado hace 5 minutos. Si ya lleva dos segundas bajando, el tercero va a bajar por mucho que el de hace 4 era subiendo. Y siempre acordaros que va a haber un componente ahí, un pre-miner, un componente de aleatoriedad, que va a ser lo fastidiano. Vale, decíamos que esto se resolvía. Como son ecuaciones recurrentes, pues lo que hacemos es optimizamos, ¿vale? Le vamos dando valores, probamos nosotros, calculamos los errores, imaginaos que nosotros conocemos una información, ¿vale? Conocemos, entonces lo que hacemos es el estimado menos el valor real al cuadrado, hacemos la suma de todos los errores que cometemos, empezamos, alfa igual a 1. Y con alfa igual a 1, cogemos esta ecuación. Y obtenemos unos valores, esos son nuestros valores estimados, pero tenemos los valores reales. Los restamos, lo llevamos al cuadrado, lo sumamos, tenemos la suma del cuadrado de los errores. Para alfa igual a 1. Haremos para alfa igual a 2, a 3, a 4, a 5, es más, haremos 0,01, 0,0011, 0,012, 0,013... Claro, el ordenador es capaz de hacerlo, hoy en día, todas las combinaciones posibles. Y te devuelve el mejor alfa. ¿Vale? Por ejemplo, producción precovífera en años. Pues lo que dice es que el alfa es 0,8333. Lo importante es lo que he producido el año anterior. Hace 3 años, con lo que estoy produciendo este año, prácticamente no va a tener... Y me da la predicción, que como dije, era idéntica, porque este modelo no sabe predecir con forma, la predicción para los siguientes 5 años. Bueno, seguramente el primer año podría medio acertar, pero el segundo, tercero, cuarto o quinto, yo estoy seguro que va a fallar muchísimo. ¿Cómo lo soluciona eso? Bueno, pues lo que hago es, te doy cada vez un intervalo de confianza más amplio y así acertaré. Si os dais cuenta, como va a tener en cuenta, ellos van a tener en cuenta este patrón. Dice, bueno, como mucho que puede pasar, que lo que ha pasado estos años se repita aquí, pero como si este... ¿Veis? Fijaros. Dientes de sierra, sube. Dientes de sierra, sube. ¿Qué espera el sistema? Que aquí hayan unos dientes de sierra. ¿Por qué? Pues porque eso te da ese intervalo de confianza. Me da igual que hayan unos dientes de sierra en las siguientes 5 observaciones, porque te lo voy a captar. Hombre, claro, me están dando unos intervalos de confianza impresionantes. De 429 a... Por ejemplo, este que es el del 95%. De 429 a 656. Pues esto es como decirle al del coche que va a vender ninguno o 10. Pues claro, no, el del coche lo que quiero ir, el concesionario lo que quiero ir es... Quiero vender entre 3 y 6. Porque eso sí que me da para... Yo como mínimo sé que hay que tener 3 coches en la campa de este modelo preparados, porque esta semana voy a vender como mínimo 3. Cuando va un cliente a un concesionario, ¿qué quiere? Siempre eso de tener que esperar 8 meses a que te den un coche... Uf, ¿no? Hay gente que le gusta mucho una marca y un modelo, se lo personaliza tanto que sí. Pero mucha gente que va a comprar un coche, ¿cómo lo enganchan los del concesionario? Y en 15 días lo tienes en tu casa. ¿Cómo lo hacen eso? Pues ellos tienen una previsión de cuánto van a vender, tienen campas, aunque luego también lo que hacen es que se lo compren en el rey. Pero bueno, sí que estoy trabajando en una para un concesionario. Muy bien. Vale, y esto sería la predicción. Bien. Suavizado exponencial, el más facilón, el más clásico. Y ahora vamos al siguiente. Diríamos que es casi igual. Lo único es que... ¿Cómo es este gráfico? ¿Cómo da la predicción? Línea recta, ¿verdad? Pero... Si yo intentara ver cómo está yendo la producción petrolífera desde el año 95, más o menos, poco o mucho, algo va creciendo, ¿verdad? Luego la pregunta es... ¿Parece que existe una tendencia? Vamos a verlo. Vamos a introducir un modelo de los de llamado que llevan tendencia y a ver si es capaz de analizarlo. Claro, el modelo matemáticamente empieza a complicarse un poquito. Bueno, porque ahora los coches que voy a vender mañana van a depender un poco de dónde estoy, lo que aquí llama nivel, es decir, cuál es mi media. Si yo de media vengo vendiendo 20, pues ese dato lo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Si yo vendo 20 a la semana, yo he de empezar de 20. Y ahora, por lo que sea, por el mercado, por macro, por micro, por lo que sea, eso tiene, puede subir o bajar, ¿vale? Por lo que le hago es, oye, la media más menos una tendencia y eso debería de sonaros a... la famosa recta de regresión igual a A más BX. ¿Quién es A? La media. ¿Quién es B? La pendiente. ¿Qué es X? Los datos. Pues aquí, ¿qué va a ser? Aquí más o menos al final lo que va a ser es, de una forma recurrente, lo que sería la pendiente, cómo va a ser si positivo o negativa, y la media. Escogiendo esa idea de una recta de regresión, la aplicamos a series temporales con ecuaciones recurrentes. ¿Cómo hacemos una recta de regresión? Minimizando la suma de cuadrados de los errores. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación recurrente? Minimizando la suma de cuadrados de los errores. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos que esto sería, sin meternos en nada o en nada, esto sería mi serie temporal, donde vemos que hay una clara tendencia y una serie maravillosa para aplicarle a este método. ¿Cómo sería mi predicción? Pues más o menos así. Si nos damos cuenta, si yo intento, entre todos estos puntos, trazar la mejor recta de regresión, pues debería ser una cosa como así. ¿Vale? Por la que pasase con el mayor número de dos puntos, minimizando el error cuadrado de medio. Y entonces, ¡uh! Daría esta predicción a los cinco años siguientes. Ese método se llama el método de Holt. Método de tendencia de Holt. ¿Vale? Holt es el que lo dice. Una vez más, lo que os he contado unas veces, los estadísticos matemáticos caemos en, cuando hay un método, ponerle el nombre del que lo inventa, y eso no vende. ¿Vale? Porque, claro, imaginaros, cuando hacíamos el test de normalidad, o si habéis hecho algún test de normalidad, pues habréis hecho el Kolmogorof Smirnov, o el Saphiro-Wilk. ¿Vale? Pues pones en el informe para el gerente. Voy a analizar, porque el test de Saphiro-Wilk y el de Kolmogorof Smirnov, ¿Vale? Y entonces, llegan ellos y dicen, ¡No, no! Esto es el test, el test de normalidad. Sin más. A ellos les da igual lo que sea. Y dicen, ¿Vale? Porque no lo llamo yo así. Y luego, está una pequeña variante, que lo único que hace es amortiguarlo. Es decir, ¡Oye! Cuidado, porque, fijaros, ¿Qué pasa aquí? Pues que yo estoy viendo el número de pasajeros que están yendo a Australia y sí, es cierto que esta sería la tendencia. Pero parece que últimamente esa tendencia está como cayendo un poquito. Y eso haría que la recta cambia así. Bueno, la verdad es que yo personalmente todavía no he encontrado algún ejemplo claro que digas, sí, 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 vale la pena meter el amortiguado porque ganan muchísimo. No. Vale, es decir, lo del amortiguado está ahí, ahí lo tenéis, pues vale, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo comparo yo si es mejor el método amortiguado del método normal, el mejor tradicional? ¿Cómo lo hago? Pues tendré que mirar esa suma cuadrada de los errores y tendré que decidir cuál es mejor. Podría hacerlo por el A y C, B y C, pero lo que el primero me pide el cuerpo es unas medidas de error. La clásica medida del error o la clásica medida del error es la diferencia absoluta en valor medio. Vamos a calcular un modelo para saber cuánto medimos según el peso. Un famoso ejemplo. Bueno, pues cada uno de nosotros medimos una cosa y pesamos una cosa. No metemos todos los datos en el modelo y nos da un modelo. Entonces ahora cogemos y llego yo y digo yo peso tanto dame mi estimación de altura. Vale, te meto 82. Estimación de altura 181. No, me da 174. ¿Cuánto me he equivocado? 181 menos 174 en valor absoluto. Eso es la desviación en valor absoluto. ¿Problema? Pues el problema radica en que no o sea, las si tú te vas cinco unidades y yo me voy siete dices bueno, no hay mucha diferencia ya, pero es que yo lo que me gustaría es aquellos que la diferencia es más grande que el error fuese más grande como para ¿por qué? Porque como yo busco ajustar el mejor modelo lo que quiero es que me discrimine y no quiero un modelo que me dé por igual una diferencia de siete que una de cinco. claro y entonces decimos vale pues vamos a hablar con el error cuadrático medio y el error cuadrático medio lo que dice es lo que has dicho antes pero elevado al cuadrado de tal forma que cuando tú te vas cinco unidades te vas veinticinco es mucho cuando te vas siete te vas cuarenta y nueve cuando te vas una te vas una ¿entendéis el por qué es la diferencia? porque si me voy una me voy una perfecto en los dos métodos el de desviación y el de desviación al cuadrado si me voy dos en el de desviación es dos pero el de desviación al cuadrado ya es cuatro ya le estoy diciendo al sistema que oye que me estoy yendo mucho más tres sería tres fijaros la diferencia entre unas un error que cometo con uno y dos la diferencia entre ellos es uno con uno y tres la diferencia es de dos unidades con el método cuadrado el error ya es más grande y es de uno a cuatro tres unidades de uno a nueve ocho unidades estoy diciéndole por ahí vas mal ¿vale? entonces penalizo mucho más y luego una forma de hablar más coloquial sería hablar del porcentaje del error absoluto ¿vale? serían las tres formas el error cuadrico medio que es el que nos gusta a los estadísticos a los que estamos acostumbrados y hablar en términos de porcentaje que es una forma de expresarlo para la gente que digamos no domina la estadística ¿por qué? pues porque decirle que tienes un error del 27% pues está muy bien oye ¿cuál es el error de mis datos? ¿cómo interpretabais el error cuadrado en un modelo lineal al final? el error cuadrado si os acordáis era el porcentaje de lo que era capaz vuestro modelo de acertar por lo tanto lo que no molaba era que quedase mucho fuera de ese porcentaje buscabais a recuadrados del 70 del 80 del 90% ¿vale? y queríais que la variabilidad que quedase por explicar fuese muy pequeña un 10% un 15% pues aquí será lo mismo ¿qué buscaremos? un porcentaje del error pequeño ¿vale? vamos a ver el número de ovejas en Australia perdón en Asia desde 1970 hasta 2000 la pregunta es obvia es decir ¿tienen que ver el incremento de los incendios con el hecho de que el pastureo haya disminuido? es una teoría muy extendida entre los ecólogos y bastante demostrada bueno pues vamos a ver si de verdad ha disminuido el pastureo o lo que o sea porque claro los que contraatacan a esa medida es que dicen no no el número de ovejas sigue siendo el mismo pero no el pastureo son ovejas de las y entonces voy a ajustarlo por tres métodos suavizado exponencial método de Holt y método de Holt amortiguado y entonces lo que hago es mediante el comando Akurashi de la librería esta voy a ver como es muy bien fijaros esto sería el modelo con los alfas betas fis ls des todo lo que tenga que decir fijaros que los alfas que me salen son de 1 098 097 ya me está diciendo esto que pinta que pinta tiene con este alfa tan grande ¿qué pensáis que está ocurriendo aquí? si tengo un alfa tan grande depende del día anterior depende del o sea el número de ovejas tiene pinta de que se esté manteniendo y ahora vamos a ver de los tres modelos cuál es el que más o menos error tiene ¿vale? el método SES el método es simplemente tendencia lineal tendencia lineal amortiguada ¿vale? y lo que hace es el tracking el residual square error es decir la forma de optimizar que ha tenido y luego vamos a ver con los datos que se ha dejado el para testear el ha cogido la base de datos ha sacado unos se ha entrenado ha buscado el alfa beta tal y ahora comprueba con los datos que se ha dejado fuera una especie de de validación cruzada a ver que le sale bueno pues se observa en todos cuál es el que tiene los errores más bajos mape mae el que sea ¿vale? fijaros tendencia lineal siempre tiene un error más pequeño siempre eso nos está diciendo que aquí el mejor modelo para estos datos es el método de tendencia lineal este el hall sin el damper ¿vale? y ahí los tenéis aquí tenéis la serie temporal y aquí tenéis el hall que es el verde el damper que es el azulito lila y el negro que es el suavitado por el cial y el rojo que son los datos reales ¿vale? entonces lógicamente ninguno de los métodos es ideal para estos datos ninguno funciona perfectamente pero todo parece indicar que el que más se va a ir acercando de cara al futuro es el método de joven ¿vale? bien entonces ya tenemos herramientas para empezar a probar que hacen los métodos insisto perdonad que insista tanto pero los métodos de Machelet y tal lo que hacen es esto es decir los básicos los clásicos empiezan a probar todos los alfas betas posibles se vienen aquí lo que hacen es mucho training porque claro cuando tienes muchos datos tienes mucho training mucho testeo y al final buscan aquel de los todos los modelos porque aquí faltaría mucho más aquí falta la media móvil y faltaría el siguiente y probaría cuál es el mejor ¿vale? acordaros que media móvil era aquel y lo único que hace es que los coches que voy a vender la semana que viene es la media de las últimas 3 5 7 semanas lo que yo elija ¿vale? la nota media de vuestro próximo examen en una media móvil ¿de qué dependería? pues la media de los últimos 5 exámenes que habéis hecho si tenemos por ejemplo datos que van en meses pues hay que tener cuidado porque a lo mejor voy a coger media móvil de 12 pero hoy va a salir muy lineal bueno entonces ¿de qué se trata ahora? ahora se trataría que vosotros intentaseis buscar esa base de datos ex que contiene el precio de docena de huevos en usa y le aplicaseis intentaseis llegar a esto a esta tablita y a este gráfico ese sería el objetivo ¿vale? ahora ¿de dónde sacamos esa base de datos de ex? a esta tablita ? ¿sale? Gracias. 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 Vale, os instaláis el paquete PCA, que es un paquete interesante para aprender un poco de métodos, business, ¿cómo era? O sea, lo que veis también en minería de datos y tal, pues aquí está, tiene un libro que es bastante interesante este paquete asociado. Vale, la base de datos X tiene... varios datos, a nosotros sobre todo nos va a interesar... ¿Vale? Vale, nos va a interesar el número de cajas que hemos vendido... y esa sería la serie temporal. Fijaros que le he puesto, para hacer el gráfico y que no me salgan puntos, le he puesto el comando TS delante, time series, le estoy diciendo que quiero que lo dibuje con una serie temporal. Si no le ponéis el TS aquí delante, entre el plot y el X, os va a dibujar puntos, ¿vale? Vale. 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 Gracias. 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 Estas son ventas de huevos durante dos años. Sí. ¿Qué creéis que son esos picos tan bestiales hacia arriba? ¿Alguien? Correcto. Pascua. ¿Vale? Y hay Pascua, Pre-Pascua y Post-Pascua. Como podéis ver, la serie parece bastante controlada y lo que es previo a la Pascua y post a la Pascua, ¿vale? Es una base de datos que analizaremos con más detalle más adelante. que se trata de ver, ajustar, ver cómo se ajustan los tres. ¿Cuál es el mejor ajuste? ¿Cuál es el mejor ajuste? Entonces, por favor, razonar por qué os quedaríais con alguno de los soledades exponenciales, el hold o el hold amortiguado. aquí sí que podéis ver que va a haber mucha diferencia entre el hall amortiguado y el hall normal este sí que sería un caso donde el hall amortiguado sí que reconduce la situación ahora lo que no sé yo es cuál de los tres es mejor cuál de los tres es menos malo esto simplemente es una explicación que tiene que estar en coincidencia con los errores lo que pasa es que gráficamente a mí me es complicado cuál elegiría yo gráficamente si yo tuviera que elegir gráficamente pues hombre sí que parece que cualquier línea recta a la larga va a ir prediciendo bien porque si hago caso a la azulita y la prolongo unos años más unos meses más ahora fijaros que esta de aquí azulita si la alargáis más lo que te diría es lo famoso este un chiste que se utiliza para hablar de recta de regresión de vamos a modelizar el tiempo que tarda en correr un ser humano los 100 metros en las olimpiadas si hacemos una recta de regresión tal cual en el 2200 ¿cuánto tardaríamos en correr? vale pues esta es vuestra esta es vuestra primera vuestra primera análisis de series temporales vale muy sencillito comparando tres métodos pero ya tendríais suficiente como para hablar de de cómo va a funcionar esto y lo único que va a cambiar es que donde pone fit1, fit1, fit3 en vez de poner 6, hold o hold winter o lo que vayamos a ver ahí aparecerá pues arima, arma o un modelo o lo que hagamos ¿vale? o cuando lo hagamos con 6 y este con red normal lo pondremos en el net pero al final esta es la forma de trabajar tengo los datos miro cómo son los datos los ajusto varios modelos varias pruebas y luego compruebo cuál de esos 3 4, 5 o 20 modelos o 200 modelos cuál es el mejor podríais hacer vosotros imaginaros que el ISO del 3 modelo pero si hubiese que a estos que que luego veremos que se les puede cambiar más cosas al final de la clase podemos hacer miles de pruebas entonces metérselo en un bucle y que el bucle la haya y y vaya haciendo los mil modelos y se quede con el mejor yo estuve haciéndole una una aplicación para Eurostat que hacía creo que eran alrededor de 1200 modelos cada 5 minutos para dar en tiempo real unas predicciones bueno ¿alguna pregunta de este código? ¿alguna duda? bueno iremos guardarlo yo sí claro te muestro los errores a ver tiene más parámetros voy a hacer muchas más cosas pero el nivel en el que estamos ahora mismo te muestro todos los tipos de errores de tu modelo bien si apretamos un poco más la situación real nos vamos a encontrar y ya lo hemos visto y lo hemos estado hablando de que muchísimos de las series temporales van a tener una componente estacional ¿vale? una componente estacional quiere decir que hay una especie de patrón que se repite cada X tiempo el derecho emocional es decir vale pues va a ser al método de Hall le meto Winters entonces tengo el método Hall Winters que lo que hace es a la media que es el suavizado exponencial le meto la tendencia y aparece una cosa nueva que es voy a tener en cuenta lo que ocurre en mi periodo de la tendencia muy sencillo si queremos analizar los datos de empleo aquellos que vimos pues lo que voy a hacer es miro la media del empleo de los inscritos miro la tendencia que llevan esos datos si es creciente o decreciente y le digo ojo pero no te olvides que cada 12 meses el valor se va a parecer al de hace 12 meses no solo al de atrás sino al de 12 meses fijaros que tiene sentido porque es tengo una media una vez que tengo la media le digo si esa media está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo y ahora el valor concreto que yo quiero estudiar aquí depende de la media de hacia arriba o hacia abajo pero además de que ocurrió ese mismo hace 12 meses hace 5 años hace 7 días hace 3 trimestres 4 trimestres cuidado con cuatrimestres y trimestres ¿cuántos cuatrimestres tiene un año? ¿cuántos trimestres tiene un año? cuidado al día del examen ¿vale? que muchos por nervios veis cuatrimestres si ponéis M igual a 4 no que te vas a ir todo mal vale pues se resuelven las ecuaciones y veamos por ejemplo los turistas australianos venga vamos a ver cómo está el tema de los turistas australianos vamos a hacer un Hall Winters donde digo que la estacionalidad es aditiva y un Hall Winters donde digo que la estacionalidad es multiplicativa ¿qué es esto? bueno acordaros lo que decía el aditivo y multiplicativo aditivo era cuando el crecimiento era muy sostenido y poco a poco y multiplicativo cuando de una a otra crecía en la misma con la misma tendencia pero crecía mucho más si yo le estoy diciendo que los turistas australianos estos o pernotaciones hoteleras turistas es multiplicativo le estoy diciendo que cada mes de agosto crece pero además crece más y con el aditivo que crece un poquito más pero tampoco tiene bueno pero todo y fijaros que el esquema a pesar de que aquí aparecen muchas más cosas y esto simplemente son etiquetas y puntos de corte y tal que solo lo iremos aprendiendo con el paso del tiempo nosotros iréis explorándolo es el tema en el mismo fit datos fit1 fit2 que aquí le podría añadir el sest y el host y entonces tendría fit1 fit2 fit3 fit4 fit5 ya tendría 5 modelos los 3 de antes más los 2 de ahora creo el objeto donde están por columnas todos y le digo dibújame lo ¿vale? es idéntico a lo de antes pero con otros nombres con Hallwinters ¿de acuerdo? incluso hay librerías esta es el Hallwinters la librería clásica la que va con Forecast es complicado la vida hay librerías exclusivas para este tipo de métodos que además te hacen unos gráficos súper suros y te hacen más cosas y esto sería las permutaciones hoteleras desde el 2005 hasta el 2016 15 más o menos que es la última y ¿cuál sería la predicción adictiva que es la verde y la predicción multiplicativa que es la roja? si os dais cuenta la única diferencia entre la adictiva y la multiplicativa es que los dos picos de aquí arriba ¿vale? los hace más altos ¿qué estamos diciendo con adictivo y multiplicativo? lo que estamos diciendo es oye si es adictivo estos más o menos esta de aquí abajo va como muy recta muy parecida la de arriba parece que cada vez parece pueda llegar a ser un poco más grande pero si le digo multiplicativo lo que le estoy diciendo es que cada vez hay mayor salto entre este pico y este pico y es un poco lo que él hace ¿vale? claro mete más pico ahí habría que ver los números y el accuracy para ver cuál de los dos métodos es mejor pero fijaros la diferencia el SES y el HOLD ¿qué rayo hubiesen hecho aquí? ¿cómo lo hubiesen hecho? pues uno hubiese hecho una línea recta así y el otro hubiese hecho una línea recta horizontal ¿me valen el SES y el HOLD para datos de este estilo? claramente no por eso ni los pinto yo aquí lo único que tendría que mirar es de estos dos modelos cuál tiene un accuracy mejor y con cuál me quedo pero no se me ocurriría hacer aquí una línea recta porque no es cierto vamos ni una eso sí que sería un escenario totalmente conservador le meto una línea recta con un intervalo de confianza así y digo ¡hala! seguro que está cierto pero hombre todo parece indicar que aquí no me voy a ir mucho ¿eh? tiene he conseguido copiar entonces a lo mejor resulta que con series de este estilo tipo como el empleo en España no necesitaría complicarme mucho más metodológicamente que la puedo afinar un poquito un poquito arriba o punto abajo pero tampoco ¿vale? cierto que es un ejemplo académico y tal pero que fijaros que recoge bastante bien incluso este escaloncito de aquí que lo tienen casi todos tienen el escaloncito aquí ha reconocido el escaloncito ¿vale? o sea que ha funcionado bastante bien y esto ya metiéndole un poquito de caña al al código de R puedo dibujar las tres componentes el alfa el beta y el gamma sería más o menos vendría como decir mira a ver cómo son ¿vale? podéis ver que prácticamente quitando la estacionalidad que es donde está la diferencia tanto la pendiente como el nivel me da igual que utilice aditiva o multiplicativa el problema lo tengo en la estacionalidad ¿vale? que parece que aquí sí que está más controlada porque el patrón se repite de forma idéntica mientras que aquí veo que inicialmente era más pequeño y que ha ido creciendo lo cual todo parece indicar que este modelo al final yo tengo que encontrar que este patrón de estacionalidad sea constante si esto se me hace grande y pequeño es porque no estoy controlando bien mi estacionalidad y aquí le meto esta componente y parece que lo hace todo ¿vale? nada que no viésemos ya aquí y ahora que todo parece indicar que los dos son buenos pero parece que el rojo iba a ser ¿se puede amortiguar? se puede amortiguar pero vale entonces ahora vamos ahora miráis vosotros de practicar el fall winter bueno vamos a dejarlo vamos a hacerlo vamos a dejarlo para luego de la diapositiva 65 a la 85 lo que tenéis es lo mismo que hemos visto pero ahora explicando un poquito más de detalle el tema de el código con el único fin de que vosotros ahora intentéis replicar y ver si sois capaces de reproducir cada uno fijaros lo que les decía el pipelín ¿por qué es bueno utilizar el pipelín? fijaros para conseguir pipelín son estos simbolitos de aquí para conseguir para conseguir el gráfico de la predicción de esta serie utilizando el método de TS TS acordaros que era simplemente descomponiendo la serie pero no es ni hall ni hall winter ni solicitudes exponenciales simplemente descomponiendo la serie en los en el reminder estacional click y el la tendencia ¿vale? entonces fijaros que yo les digo a estos datos aplícale un ETS a ese ETS hazme una predicción y a esa predicción hazme un gráfico solo he tenido que poner una vez HO2 porque ETS Forecast Autoplot me servirá para cualquier análisis que yo haga de cualquier banco de datos entonces ¿por qué se dice que este código es reproducible? porque si yo cojo de aquí aquí y me lo guardo en un sitio donde ponga datos y ponga luego todo esto yo me guardo esa sintaxis yo ya sé que para conseguir este gráfico con ETS lo único que tengo que hacer aquí es poner el número de datos ¿vale? y que cuando aquí yo incluso podía poner instrucciones en plan ¿cuántas predicciones quiero? cosas pero sin tener que poner el objeto del que viene y esa es la ventaja del PIB para activar el PIB LINE tenemos que haber cargado el IBERIALTILVERSE lo mismo ¿cómo hago la curasi de un modelo? pues fijaros lo que está haciendo la curasi de un modelo es simplemente esto ETS y ahora quiero ponerle parámetros a ese ETS le pongo los parámetros cuando yo quiero hacer un modelo totalmente aditivo aditivo el error aditivo la estacionalidad y aditivo la tendencia le pongo un modelo aditivo aditivo no está amortiguado y se me llega la curasi y me dice la curasi este lo viejo que él busque el mejor modelo y este yo le digo que me hago un aditivo 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 os he puesto también más o menos en el modelo en la función ETS que quiere decir cada cosa y lo que sigue es importante el otro día ya salió y me dijiste que no no sonaba no se acordaba eso no lo habéis visto transformación de VoxCox vale transformación de VoxCox es yo tengo unos datos unos datos que pueden tener los problemas uno que sean datos que no son no tienen normalidad o datos que tienen problemas con la heteroseasticidad que tienen problemas de homogeneidad de varianzas cuando pintáis una cajita de estas un VoxCox de estos o hacéis un histograma lo ideal lo que siempre es que el histograma tenga la forma de la campanita de Gauss o que la cajita tenga sea relativamente un tamaño no muy ancho y que la mediana esté en medio vale hasta ahí todo correcto pero que ocurre si esto tiene problemas de normalidad o tiene problemas de homogeneidad de varianzas y es que la gran mayoría de datos están aquí aunque la mediana esté aquí vale esos datos van a dar problemas para analizarlos y lo que se hace es que se los transforma ¿cómo se les suele transformar? con esto de aquí dicho así dices a ver es tan sencillo como que hay dos transformaciones hay dos transformaciones que suelen muchas veces solucionar el problema una es el logaritmo que es cuando le digo al ordenador VoxCox de estos datos y te dice lambda igual a cero logaritmo o hay otra que a veces también soluciona el problema que es la raíz cuadrada y dices sí 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 la raíz cuadrada de unos datos a veces soluciona problemas ¿vale? lo que nos hace es que cambia el donde están en cuadrados que es cuando alfa es igual a cero cínico imaginaros que vosotros vais porque creéis y tenéis y transformar y tenéis vos con mis datos y os sale un lambda igual a cero cuarenta y tres y decís o no lambda igual a cero cuarenta y tres voy a hacer la transformación y hacéis tus datos originales elevados a cero cuarenta y tres menos uno partido por cero coma cuarenta y tres muy bien eso que unidades tiene rarísimo la transformación vale da igual si haces raíz cuadrada y eran cajas pues tienes la raíz cuadrada de cajas ya pero si yo solo hago la raíz cuadrada que es lambda igual a cero cinco cuando a mí me ha salido cero cuarenta y tres yo ya sé que los datos que estoy viendo para que sean normales si los elevo al cuadrado son mis datos originales si yo hago logaritmo los datos que estoy viendo si hago la exponenciación son mis datos pero si lambda es igual a uno coma dos o menos cero setenta y cinco cero setenta y cinco ¿eso qué es? ¿cómo puedo yo deshacer luego eso o imaginarlo? por lo tanto si necesitáis transformar los datos porque tienen una forma borrada y no os vale con logaritmo y no os vale con raíz cuadrada a lo mejor es que deberíamos buscar un método que no le importase que los datos no sean normales o que los datos tengan problemas de varianza o tal ¿vale? porque va a costar mucho luego deshacer la transformación y los resultados pueden ser nuestros datos bueno pues ahí lo tenéis y he estado hablando de la función ETS y ahora os hablo de la función Forecast ¿por qué hay tantas funciones? nada simplemente si tenéis un documento en el que dice pareja y pareja Forecast es muy genérica y sirve para muchos métodos y empezar a manejarla nos va a servir para estos nos va a servir para cuando hagamos modelos armas modelos arimas entonces es para empezar a controlarla ¿vale? usa ETS en las siguientes series pam 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 todas esas están dentro de los paquetes Forecast y se obtienen buenas predicciones se encuentran un ejemplo que no funcione bien ¿sabías explicarlo vosotros en esa serie? la idea un poco es simplemente que seamos capaces de de tocar estos estos comandos un poco de trastearlos ¿vale? y de él que me devuelve que pueda probar que no puedo hacer probar a ver si me aclaro con los pipelines o prefiero el método tradicional ¿vale? y eso sería lo que haríamos ahora hasta el final de la vida hasta el final de la vida